Estoy presente que mañana me retiro Estoy presente que mañana me alegro No llores por el amor que se va No llorarás por el amor que vendrá Y si alguna vez se comenta que yo me muerto Que tú irás a visitar a mi tumba Al llevar a ser una corona de rojosas Y regalarse con lágrimas de tus ojos Estoy presente que mañana me retiro Estoy presente que mañana me alegro No llores por el amor que se va No llorarás por el amor que vendrá Es que alguna vez se comenta que yo me muerto Que tú irás a visitar a mi tumba Al llevar a ser una corona de rojosas Y regalarse con lágrimas de tus ojos Me voy a ir, me voy a ir De lejos de tu lado me voy a ir Te olvidarás, te olvidarás En este pobre hombre te olvidarás Me voy a ir, me voy a ir De lejos de tu lado me voy a ir Te olvidarás, te olvidarás En este chivo cielo te olvidarás Te olvidarás, te olvidarás ¡Suscríbete al canal! 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 Antes que ella hable con ti, otra vez Es como el lamento de tu vecino, mi amor es el duro Es como chico, ya vengo a amarga, esta es mi libertad Es por el pasado que me dejó, decepcionada no Después de dar su cariño, me ha traicionado yo ¿Qué cosa quieres hoy conmigo? Porque tú buscas mi vida, porque no buscas la tuya Que pesa más en la balanza ¿Qué cosa quieres hoy conmigo? Porque tú buscas mi vida, porque no buscas la tuya ¿Qué pesa más en la balanza? Cuatro Si alguien llega a quererte, será tu perdición Nadie podrá quererte como te he querido yo Si alguien llega a quererte, será tu perdición Que pesa más en la balanza ¿Qué cientos? ¿Qué? ¿Qué pesa más en la balanza Cосто phone conmigo? Subtitulado y car técnicamente Ya nos ratings Queremos des송 La cancha con queso, un sol para tu mamá. La cancha con queso, un sol para tu mamá.